Con uno, Alejandra Cuyen, analista política, la maestra más hiperventilada de la tele. ¿Cómo estás? Alejandra, muy buenas noches. Qué gusto saludarte, Pepe. Muy buenas noches. Buenas noches, Alejandra. ¿Cómo ves este tema de los ventiladores? Pues, hablábamos con el director del Seguro Social el otro día y nos decía que él no duda de la honradez de la delegada del Seguro Social en Hidalgo. Tampoco yo, nadie, hasta que no lo demuestre lo contrario en un momento dado la justicia. Vamos, pero defendió el hecho de que se habían entregado en tiempo y forma a precios competitivos y ahora de repente le encontraron hoy, 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 como decir clásico, le encontraron fallas porque la pantalla no es a colores, no es táctil, no tiene las características que se decía el contrato y, por lo tanto, toma tus 20 ventiladores y sácate de aquí. A ver, mira, yo creo que lo primero es, por supuesto, tenemos que celebrar que no se haya llevado a cabo la compra, aunque te diría que me parece una tragedia. En un momento tan delicado como el que estamos viviendo, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es además la institución que más está padeciendo por la falta de equipo, sea el que tiene que devolver 20 ventiladores como si no fuera ahorita el bien más escaso y más requerido por el sistema de salud pública, me parece, por un lado, muy bien en términos de lucha contra la corrupción que se haya parado esa compra completamente irregular, pero una lástima y me parece un acto lamentable de parte de esta administración, el que les haya pasado y hayan querido hacer estos negocios. Por otra, Pepe, va las declaraciones de la Secretaría de Función Pública, que tiene estos ánimos y estas ínfulas de gran heroína, cuando, pues perdón, pero la verdad es que los que detectaron la irregularidad no fueron los funcionarios de función pública, sino mexicanos contra la corrupción. La Secretaría ni siquiera se da el lujo de reconocer lo que la sociedad civil está haciendo y ofrecer el que puedan trabajar de la mano. Todo se lo quieren llevar completo, sin siquiera tomar medidas reales. Habla de siete líneas de investigación, hasta no ver, no creer, mi querido Pepe. Sí, porque se habla de contratos realizados con la empresa o las empresas de Manuel Bartlett Álvarez, el Junior Bartlett, que ya ha tenido contratos con esta cuarta transformación. Es decir, estamos hablando de contratos, seis, siete contratos, según Mexicanos contra la corrupción, por algo así como ciento sesenta y tantos millones de pesos en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. Y lo que brinca, a la espera, claro, de contundencia, de evidencia, de datos sólidos, lo que brinca es, caray, a estos el poder los vuelve a todos iguales. Mira, como dicen, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y es un poco lo que estamos viendo, aunque la verdad sorprende lo rápido que empezaron a caer. Mira, no es el primer caso de corrupción. Siempre es un gobierno que le encanta enfocarse en quién es el proveedor, pero nunca revelan quién es el comprador. Y yo quiero insistir, Pepe, sobre algo que hablábamos la semana pasada. Es inaceptable que la Secretaría de Función Pública simplemente pare la compra de los famosos ventiladores, ventilen, ahora sí que valga el nombre o valga la palabra, ventilen el nombre de la empresa que los proveyó, que por supuesto habrá de pasar por las sanciones correspondientes, pero no den un solo nombre de quién firmó ese contrato y quién está detrás del contrato. Yo no sé quién es la delegada del IMSS en Hidalgo. Me parece que la gente de las delegaciones, lo que suele pasar en este tipo de contratos, y sobre todo con esos montos, pues es que usan a un par de ejecutores a nivel local, que son los que firman y los que eventualmente tendrán que pagar. Y eso sí es que la Secretaría de Función Pública eventualmente logra denunciar algo. Para mí, Pepe, esto es básicamente un caso de corrupción interna del IMSS y hay que ver quién de los altos funcionarios está promoviendo este tipo de contratos. Y no solo es el caso del IMSS, Pepe, porque en esta administración lo que hemos visto es un número increíble de asignaciones directas y se han denunciado irregularidades en el sector energético, en compras de gobierno, en distintos sectores, no nada más. En el caso extremo, que es el de los ventiladores, hoy lo más necesitado ante la pandemia que estamos viviendo, Pepe. Y nadie hace nada. Gracias, gracias por tu comentario, por supuesto, Alejandra. Ojalá, Pepe, que logremos que el gobierno actúe. El presidente trae como estandarte la lucha contra la corrupción, ahora que ponga el ejemplo, pero desde los castigos a su propio gobierno. Estaremos atentos y seguiremos contigo. Gracias. Gracias. Hasta luego, Alejandra. Igualmente gracias, Alejandra Cuyen, la maestra más ventilada de la tele.